5, 4, 3, 2, 1 Hola y bienvenidos a FitGeek El Dassault Falcon 200 es un jet mediano fabricado por Dassault entre 1983 y 1991 No hay muchas imágenes pero tenemos las suficientes para ilustrarnos Así que agarraros porque aterrizamos en el Falcon 200 Está propulsado por dos motores Honeywell Lo que resulta en un consumo de combustible por hora de 244 galones Lo que son 923 litros por cada hora de vuelo Estos motores lo empujan a una velocidad crucero de hasta 851 kilómetros por hora El Dassault Falcon 200 puede volar sin escalas hasta 3.300 kilómetros El avión puede transportar hasta 9 pasajeros Tiene un precio de alquiler estimado por hora de vuelo de 4.400 dólares Mismo valor en euros Como siempre les digo no incluye precio de la tripulación Ni costes de combustible ni otras tasas Su precio en el momento de fabricación era de 7,5 millones de dólares Mismo valor en euros En lo relativo a su historia el Dassault Falcon 200 Es un desarrollo que mejoraba el Falcon 20 Un jet que no hemos visto aún debido a su antigüedad Tal vez en los próximos vídeos pero lo más nuevo tendrá siempre preferencia En lo que atiende a esta mejora comparativa El Falcon 200 está equipado con un motor más potente Mayor capacidad de combustible y mayor autonomía Con lo cual se convertía en el miembro más avanzado de la familia Falcon En este modelo 200 incluso a día de hoy presenta un ambiente de viaje lujoso Con 6 metros de largo de pasillo Si bien el fuselaje del 20 era robusto Sus motores eran más ruidosos y consumían muchísimo combustible Además limitaban el tamaño del avión en cabina Haciendo que hubiera menos espacio para las piernas en trasientos Sus dos motores ofrecen 5.200 libras de empuje cada uno El jet es capaz de alcanzar un techo de vuelo certificado de 42.000 pies Lo que son 12.800 metros El Falcon 200 puede volar de Seattle a Miami sin escalas Con 4 pasajeros y con un ligero viento de cola Y aterrizar aún con 40 minutos de combustible restantes En medidas interiores tiene 1 metro y 73 centímetros de alto Y 1 metro y 85 centímetros de ancho Se daban varias configuraciones pero no entraremos en detalles Por las imágenes ya se hacen una idea Una cocina y un baño son características adicionales Comparado con el modelo 20 El 200 tiene mejor cabina, mejor cocina y más grande Un baño en la popa Y un compartimento para equipaje con carga externa El diseño estándar de la cabina cuenta con un grupo de asientos ejecutivos De 4 plazas en la parte delantera y un diván de 3 plazas En la cabina el sistema de aviónica que encontraremos en el Falcon 200 Varía según el año del que sea el modelo O al menos eso parece decir una web en inglés que he tenido que desencriptar Hoy en día la mayoría se han actualizado a comunicaciones duales VHF-20 de Collins Navegación VIR-30 DME Dual Transponderadores duales Piloto automático Collins AP-105 Y radar meteorológico en color Sperry Primus 400 Y ahora, antes de que conozcamos su precio en el mercado de usados Estos son algunos de los miembros del canal Si alguno de los suscriptores quiere disfrutar de algunas ventajas Como tener los vídeos con varios días de antelación Tener insignias distintivas en los comentarios O aparecer en los créditos Puede unirse a miembros del canal Y aparecer en este pantallazo Adquiriendo el nivel Fitgeeker Pro Simplemente apoyándome por 2,99 dólares Si lo desean hay una versión económica de 0,99 En el mercado de segunda mano El precio de este modelo 200 Depende de su año de producción Pero su precio puede estar dentro de los 3 millones de dólares Mismo valor en euros Al parecer hay numerosos vendedores disponibles en varios sitios Si sois nuevos por aquí Ya sabéis Like, suscripción y campanita Solo me queda decirles Que muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí Un saludito y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!